¿Cómo hay que empezar tu mano? Ves, de tantos sentidos, que me naciera por ti, me ha de recordar del amor sin duda que te ofrecí, ves que a través del tiempo, yo nunca te olvidé. Y no acercaré que te supe amar cuando a mí también, no olvidarás, mujercita, ya las horas que contigo pasé, has de saber que mi pasión perdonará en el corazón. Te digo que tu felicidad, llorándote solo y triste está, retorna dulce y novia, no me mates con tu becero. Música Música